Ahorita que dijiste vendiendo humo, hay muchos ahí en las redes vendiendo humo, que dilos. Arturo Elías Ayub critica los vendehumos. El 2 de septiembre en la Ciudad de México se llevó a cabo el evento México Siglo XXI por parte de la fundación Telmex y Telcel, de la cual el ex tiburón Arturo Elías Ayub es presidente. En el evento se tocaron distintos temas, entre ellos el titulado Todos Somos Influencers, en el que participaron Luisito Comunica, Juan Pazurita y otros influencers. Durante la plática, Luisito Comunica tocó sin querer el tema de los vendehumos. Ya después de eso viene toda la estrategia de comunicación para que no acabes, como se dice por ahí, vendiendo humo, vendiendo aire. Entonces, sea lo que sea que se esté emprendiendo, es primero concentrarte en el producto, que esté bien, luego la presentación y luego más allá la difusión. Esto accidentalmente, ya que Arturo Elías preguntó un consejo para influenciar a los demás para que te compren. A lo que Arturo decidió salirse del tema y dijo esto. Ahorita que dijiste vendiendo humo, y me voy a salir tantito de las redes sociales y entrar en el tema del emprendimiento, hay muchos ahí en las redes vendiendo humo. Dilos. Dilo, compadre. No, pero estos que te dicen es que si no eres emprendedor no sirves para nada y deja tu trabajo porque vas a ganar 10 veces más y si no emprendes hoy no vas a emprender nunca. Sí, y gana dinero con dos sencillas aplicaciones y compra TNFT y venta los depas. De verdad, sí, mucha, como lo dices, mucha venta de humo. Creo que todos sabemos de quién se refiere Arturo. Así es, ¿quién mejor que Carlos Muñoz que cumple con todas las características que mencionó? Y es que Arturo ya ha tenido distintos encuentros con Carlos Muñoz. La primera vez que discutieron cara a cara fue durante la pandemia en una entrevista acerca de negocios. Y el otro día puse, ¿a quién quieren que entrevisten el próximo Aprendiendo a Emprender? Y me decían a Carlos Muñoz y te tengo que confesar que la primera vez dije, ¿quién es ese güey? Y entonces ya me metí a buscar y dije, ¡madres! En esta transmisión en vivo, Carlos Muñoz le preguntó a Arturo qué opinaba acerca de los lujos y cómo le hacía para que eso no se le subiera a la cabeza. Al final yo el éxito creo que es una verdadera responsabilidad. Y el no marearte cuando te subes al ladrillo yo creo que es un tema de educación. Mira, este reloj que cuesta 120 dólares, me da la hora igualito que un Rolex del 40 mil. Nada más que este me cuenta los pasos, me cuenta el ritmo cardíaco, me avisa cuándo respirar, me dice bla, bla, bla. ¿Para qué quiero un pinche Rolex de 40 mil dólares? Si este hace maravillas, ¿sabes? ¿Y yo para qué quiero un Ferrari si el otro cualquier coche me lleva igual por la calle, no? Yo creo que es un tema de educación desde muy chavo que lo traes o no, ¿no? Y además dejó en claro que el emprender y hacer negocios no es nada fácil. ¿Qué le dirías a alguien que te dice, Arturo quiero el atajo al crecimiento? Que no existe, no existe el dinero fácil, no existen los atajos, no existe el güey, pum, ¿cómo doy el brincote? Si quieres dormir tranquilo y quieres ser feliz, no hay atajos, chiflale. En otra ocasión, Arturo Elías fue quien cuestionó a Carlos Muñoz del por qué presumía de esos lujos con sus seguidores. Y le dijo que él sabía perfectamente que eso era una estrategia y no una realidad. Y veo tus videos subiéndote a un avión privado y veo tus videos poniéndote la ropa, no sé qué. Aunque entiendo que es parte de una muy buena estrategia tipo Gran Cardón o con algunos gringos que hacen esto. Pero ¿por qué? Cuéntame tú, ¿por qué es enseñar esas cosas que a veces, a lo mejor en este país hasta, no sé, no, no...? Sí, ya sé, ya sé para dónde vas. Mira, Arturo, al final los lujos que inspiran es un público, es la mitad de nuestro público. Y esto sí lo quiero decir, yo lo que he hablado, creo yo que los mejores estrategas de negocios son los grandes comunicadores. Entonces, sí abuso de ese poder de comunicación que tengo. Esa es la respuesta. Y antes de terminar, Arturo le ofreció disculpas a Carlos si es que fue algo grosero. Perdón si fui un poquito crítico en algunas cosas, pero yo así soy, güey, de veras, de veras, soy muy al chile y así hablo y no me aguanto. La gente es la que decide y muchos estaban más del lado de Arturo y también en contra de Carlos Muñoz por sus formas de pensar. Dejando comentarios como estos. Es como si platicaran, el ego versus la humildad. Pocos se dan cuenta que Arturo le dice muchas verdades y lo que realmente vende el señor Carlos. ¿Por qué cortas el video? Te di una lección de humildad. Arturo Elías Ayub, siendo fiel a sus principios, dejó en claro en el evento México Siglo XXI que emprender no es fácil y que incluso no es para todos. Es que no necesariamente tienen que emprender. Es que si todo mundo emprendiera no habría doctores. Y si todo mundo emprendiera no habría millones de oficios. Son importantísimos. Créanmelo, son unos fregones en lo que hagan y no necesitan emprender. Que emprenda quien lo siente, quien lo trae, quien de verdad quiere hacerlo, quien se apasiona por el rollo, pero quien se apasiona por otra cosa y quiere ser senador o quiere ser veterinario o quiere ser limpiavidrios en el piso 37, es que ¿qué haríamos sin toda esa gente? ¿Tú qué opinas? ¿Son Arturo y Carlos grandes enemigos o son simplemente amigos con diferentes formas de hacer negocios? Deja tu respuesta en los comentarios. Nos vemos pronto.